Amfibio, un anfibio, un anfibio. Para mí el anfibio es como decir un ser humano y un pez, así como la sirena. ¿Angibio? Amfibio. ¿Amfibio? ¿Y eso no es un rectil, algo de eso? Y la adaptación justamente que necesitamos para poder trabajar. ¿Qué te puedo decir? Yo sería un tiburón, una bestia. La adaptación que nosotros le llamamos a las diferentes realidades que nos toca vivir. Constantemente en Perú mucho pescado, mucho ceviche, muchos moluscos, muchas clases de pescado. No me voy a comparar con un bagre, algo de eso, pero bueno, yo creo que sí, peleando, luchando por la vida. Tenemos que adaptarnos para poder cumplir con todas las facetas que nos solicitan los diferentes lugares de la universidad, los diferentes claustros. Gracias, disculpa, joven. Así como la sirena, me decían, ¿no? Es como los de Diche. Es como los de Diche. Te parece un poco amfibio.